Casi en 40% cayeron los casos positivos del nuevo coronavirus en la última semana epidemiológica. El mapa de calor elaborado por el Seguro Social de Salud indica que del 27 de septiembre al 3 de octubre se contabilizaron 377 contagios menos en comparación a la última semana en la región Anca. Aún cuando las cifras son alentadoras, Ramón de la Cruz pidió a la población no relajar las medidas de bioseguridad. En Arequipa se inicia hoy el curso virtual de lenguaje de señas. El curso es dictado por la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de Arequipa. De otro lado, informarles que en el distrito de Yanaguar, en Arequipa, se inició una campaña de desinfección de viviendas y negocios. Esta es la segunda campaña organizada por las autoridades municipales. En esta oportunidad se prevé desinfectar unas 3.000 viviendas y más de 1.000 negocios. La alcaldesa del puerto de Salaverri, Mónica Betancur, dio inicio a tres proyectos del programa Trabaja Perú, que permitirá emplear a 152 personas, entre hombres y mujeres, que se han visto afectadas por la crisis económica. Estos proyectos, que son el mejoramiento del paseo peatonal 24 de julio y dos losas deportivas, asciende a 350.000 soles y permitirá darles trabajo a todas estas personas por 35 y 38 días respectivamente. Desconocidos atentaron con un muro inca del Palacio del Inca Roca, conocido por tener la piedra de los 12 ángulos en pleno centro histórico de Cusco. Se constató que utilizaron un elemento metálico para dejar escritos los números 1885-1886, las iniciales BM, el número 1 y 7, además del dibujo de una flor de 7 centímetros de largo por 2 de ancho. La policía intenta identificar y capturar a los tipos con ayuda de la ciudadanía. La policía intenta identificar y capturar a los tipos con ayuda de la ciudadanía.